¿Dónde viene? ¡Amen! Descansa, amigo mío, no te entres, desgracia, pues Cristo nuestro salvador nació la Navidad. Para vencerlo, amanecié el poder de Satanás. Vuelan nuevas de gozo y de paz, gozo y paz. Vuelan nuevas de gozo y de paz. Fue que Dios te va, le honra el Dios, para avisar a los patrocinadores que me descanseó. El salvador de todo el sentir, tiene dolor. Vuelan nuevas de gozo y de paz, gozo y paz. Vuelan nuevas de gozo y de 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 paz.